Buenos días, a continuación voy a hacer este video de este radio que adquirí a través de la plataforma Facebook Marketplace el cual funciona pero tiene un defecto que es en su sonido porque no da un mayor volumen si sintonizan las emisoras como pueden ver como se puede escuchar en el video pero el radio no suena como debería sonar un radio normal suena a un volumen muy bajito y por esta razón pues voy a proceder a la devolución hago este video para que quede una evidencia de las condiciones en las cuales llegó el radio porque lo adquirí pues con un radio que funcionaba bien, tuve uno de estos en unos años anteriores y funcionaba perfectamente, sonaba muy bien sin embargo este radio pues tiene este defecto lastimosamente, estos radios son excelentes pero este pues tiene un daño el cual pues la llegan del técnico y me dijo que no valiera la pena arreglarlo porque era difícil conseguir el amplificador que está dañado entonces quiero que quede esto como prueba de evidencia y voy a proceder a embalarlo y enviarlo a la señora que me lo vendió muchas gracias a todos, hasta luego